Animales que no son lo que parecen, puede que por su apariencia te den ganas de abrazarlo, pero créeme que eso sería una malísima idea, sobre todo si se siente amenazado, ya que podría ser lo último que hagas. Te presento a Loris perezoso, un pequeño primate muy extraño. Se le puede encontrar en las selvas lluviosas de Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y varios lugares más de Asia. No son muy grandes, mide de entre 26 hasta casi 40 centímetros. Son omnívoros, así que su dieta es muy amplia. Pueden comer fruta, huevos de aves, insectos, reptiles y otros pequeños vertebrados, pero lo verdaderamente sorprendente es que su mordida es venenosa. Bueno, en sí su mordida no, sino que tiene unas glándulas en los codos, las cuales lamen, activando la toxina y volviendo su saliva venenosa, al igual que su mordida. Dicho veneno puede causar un choque anafiláctico, haciendo que las vías respiratorias estrechen, impidiendo de respirar, y si no se atiende a tiempo, la persona puede perder la vida. Cabe recalcar que esto solamente lo hacen cuando sienten que su vida corre peligro, así que es mejor no molestarlos. Un saludo muy especial para Carlos Raúl Martínez Temich. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. ¡Soy Tuki!